Una canción que me gusta mucho, que se llama El equilibrio del mundo. Que vos sos la vida, yo soy la muerte de una gordina, vos sos la ruta, yo soy dragadita con dos putas sin dormir, vos sos la risa, yo soy lo que vino la monariza, vos sos el cielo, yo soy un barrileta que soltaron el violín. Porque no puedo ni hablar, soy un cangrejo puto, viejo y para atrás cuando llamás, porque sí, y te empezás a reír contando cosas nomás, te me invitas a cenar y el corazón se me sale de puta para festejar. Que vos sos la braya, yo soy el gordo que perdió la malla, vos sos la tierra, yo soy como un avión que ya se mierda contra vos, vos sos el agua, yo soy un salatín en el desierto, vos sos el centro, yo la milla miseria más al sur que se inundo. Porque no puedo, no puedo ni contestar, soy un sojero, que no aprendí a cosechar, me pruebo ropa al revés, soy yo la ropa, soy mujer bonita, pero por menos guita, que vos sos la gloria, yo soy un club dentro de convocatoria, vos sos el brillo, yo soy un casocillo agujereado de una violación. Vos sos la fama, yo soy una promesa fracasada, vos sos vanguardia, yo soy la taxicardia, una guardia de morón. Porque no puedo, porque no puedo escribir, soy como Piero, cuando volví de Madrid, cuando te veo cruzar las piernas de la ansiedad, en ese escote perdí lo que quedaba de mí, de alrededor de la tierra, esta guerra contra tu perfil. Porque vos sos progreso, yo soy un coche viejo en la esquina, vos sos Florida, yo soy un empedrado que termina en un zanjón. Vos sos el eje, yo soy la primer mira que se deje, vos sos el alma, yo soy una guirnalda de un festejo, ¿qué pasó? Porque no puedo, no puedo hacerme rogar, soy como Bush, haciendo dedo en banda. Yo sé que te aprovechas, porque te gusta pensar que es todo parte de un plan, que nunca puede fallar. El equilibrio del mundo depende de cada mamá. Que vos sos Victoria, yo soy mi perro con rezanahoria. Vos sos el premio, yo la medalla aputa en ese empeño que tirás. Vos sos remedio, yo soy la concesión del cementerio. Vos sos belleza, yo soy una traviesa que jugó desentrojas. Vos sos el rumbo, yo soy un balobuto sin destino. Vos sos abrigo, y yo el mendigo que muere del frío en tu portal. Vos sos la gracia, yo soy la muerda de la seucanasia. Vos sos el premio, yo soy una promesa de borracho en Navidad. Vos sos el premio, yo soy una promesa de borracho en Navidad.